Les presento a Terremoto y Huracán. Estos son los niños más traviesos del barrio. Cualquier cosa que pase en el barrio puede decir con seguridad que fue Terremoto o Huracán. Estos son los niños más insegurables del barrio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya te lo cuento! ¡Vas a hacer un emparedado! ¿Cómo era esto? Hola, mundo Si hay que andar por ahí ¿Qué coño? Bueno, bueno, que vea Yo soy un traficio de las mujeres Que mi mamá me cuesta ¿La bicicleta? Me la voy a llevar yo primero Está de pena Vamos a mandarnos Estos muchachos nos cogen cabeza No sé qué voy a hacer con ellos 5 minutos después Déjame coger para el padre, a ver qué hago Padre, te cuesta padre Sí, padre Hola, padre ¿Y usted bien? Bien Aquí que tenga un niño travieso Yo no sé qué hacer con ellos Pues eso está fácil Tráganmelo a mí que yo se lo arreglo Ok, usted va a traer el niño travieso Ok, vaya, tráganmelo Que yo aquí lo arreglo Más tarde Miren, padre, le traje el remoto Ok, yo lo arreglo Ok, está bien No hay problema ¿Quién está bien? Dámelo aquí Tranquilo, niño, siéntate aquí Siéntate aquí, mi mamá Tranquilo, mi niño, tranquilo, tranquilo No va a pasar nada Una pregunta, ¿cómo tú te llamas? Terremoto Oh, terremoto Muy bien ¿Qué edad tú tienes? 12 años 12 años, pero tranquilo que no va a pasar nada ¿Tú has ido a la iglesia alguna vez? Yo sí, pero es una copa de vino Pero tranquilo, tranquilo Dios nos busca ¿Tú eres creyente? Sí, yo creo en mi mamá Que me va a hacer una pena Ok, excelente Mira, yo te voy a hacer una pregunta Pero no llores Yo te voy a hacer una simple pregunta Y tú me vas a responder Ok Sí Me dijiste que tú eres creyente, ¿verdad? Sí Una pregunta ¿Dónde está Dios? Ay, yo no sé Tranquilo, tranquilo Responde esta pregunta solamente ¿Dónde está Dios? Que yo no sé, de verdad Yo no sé Tranquilo, mi niño Tranquilo, repóndeme esta pregunta ¿Dónde está Dios? Que yo no sé Yo no la he visto Yo no la he visto Ok, mi niño Ve a tu casa Ya tú estás arreglado Tú puedes ir tranquilo Voy pa' mi casa Ay, mami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Noviemos, noviemos ¿Por qué? El pan de la llave El pan, ¿tú estabas poniendo el pan? Sí ¿Y qué pasó con el pan? Me preguntó ¿Dónde está Dios? Y yo creo que nos lo roba Vamos Vamos a buscarlo, men Vamos Vamos Bueno, mi gente Hasta aquí es el video de hoy Si les gustó este video Dejen en los comentarios ¿Qué video ustedes quieren que yo haga Para el próximo video? Les voy a dejar el canal de Flaquito Por ahí abajo Vayan a ver un video Que grabamos ayer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!